Bueno, estamos seguramente muy contentos, se te dio la oportunidad y lograste empatar un partido que era durísimo, ¿no? Muy duro, muy duro. Lo vimos desde afuera, el primer tiempo creo que dominamos más nosotros. Después del segundo tiempo hubo, para mí, inconveniente con el arbitraje. Fue un partido muy duro, muchos roces, pero también laburamos mucho durante la semana para llegar a partidos así, llegar a tiempo. El cuerpo técnico también se lo merece, los compañeros, todos corrimos por igual. Se encontraron con un partido tal vez algo diferente porque terminaron siendo los dominadores casi en el 80% del partido, ¿no? Y es una lástima, por así decirle, hoy perdieron dos puntos, ¿lo sienten así o no? Sí, 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 porque trabajamos toda la semana concentrados a ver que nos cruzamos contra Las Palmas. Todo, viste, se piensa que Las Palmas son unos motos, nosotros somos un grupo con mucho huevo, que vamos a jugar contra el que sea y vamos a meter el pecho y en caso no vamos a perder nada. Seguramente con este gol pidiendo pistas ya para lo que viene, pero trabajando, ¿no? Ojalá, Dios quiera, le quiero dedicar este gol a mi grupo, a mi familia y a mi vieja que anoche la internaron. Y bueno, también más provecho. Bueno, linda jugada, ¿no? Contame cómo lo terminás de encontrarme ahí. No, no sé, la primera jugada, la primera ni en el entro, me paso la misma y me tiro. Y llega la segunda, me pasa lo mismo y dije ya está, me tiro. Y salga lo que salga, gracias a Dios y a Dios, muy contento por sumar y más que nada por el grupo, porque el grupo también se lo merece, logramos mucho. Bueno, muchas gracias, por favor, muchas gracias a ustedes.